Nos juntamos acá en San Bernardo a celebrar lo que fue la jornada de trabajo de la Juventud Radical en todo el año. Nos juntamos también a despedirlo, a programar lo que va a ser el 2017. Nos juntamos con la Juventud Radical de la Costa, tenemos el acompañamiento de Alejandro Arcamone, que es el nuevo presidente de la Juventud Radical de la quinta sección. Federico Ávila, que es el presidente de la Juventud Radical de Villa Gesell, con Facundo Irustria, que es de Maipú. Con el acompañamiento, obviamente, a la distancia también de todos los chicos que componen la quinta sección electoral, que por cuestiones de distancia algunos no se pueden acercar, pero nos han mandado las felicitaciones por el laburo que hemos hecho en el año y también por lo que venimos proyectando también para hacer en el nuevo año, con la nueva conducción de la Juventud Radical, con Alejandro Carrá, que es el nuevo presidente, que seguramente tiene muchas ideas en la cabeza, muchas cosas para que podamos hacer dentro de lo que es el partido de la costa y que lo vamos a plasmar seguramente el año que viene. Nosotros tenemos pensado, tanto con Kevin como con el resto de los distritos, que hay una juventud que viene creciendo, que cada vez está más integrada regionalmente, y la idea siempre es poner nuestro partido, llevarlo a una apuesta en valor a nuestro partido, demostrando dentro de este espacio de coalición que nosotros tenemos una postura sobre las diversas temáticas que se tratan en la actualidad, marcando nuestra postura dentro de la coalición, pero siempre dándole nuestra visión radical. Hoy en día creo que estamos muy conformes con, sobre todo con la integración de todos los distritos y los espacios de debate que se generan. El criterio de todos nosotros es muy parecido, el trabajo conjunto en toda la quinta sección, hoy estamos acompañando acá a los chicos del partido de la costa, creo que es un cierre de un año bastante productivo para toda la juventud en la quinta sección, particularmente tuvimos un año en el que acompañamos a la coalición que tenemos en Cambiemos, y sin dejar de, como dijo ya Alejandro, sin dejar de lado la visión radical dentro de Cambiemos, que es, creemos, por lo menos particularmente yo creo que el fuerte de Cambiemos hoy es la unión cívica radical. La verdad que vemos cómo se fue fortaleciendo a lo largo del año, sí con errores, con aciertos, como todo gobierno que va comenzando, pero creo que Cambiemos realmente va a tomar la aposta este 2017. La verdad que de Maipú también tenemos una realidad bastante parecida, pero bueno, hoy es un día de festejo, así que agradecerle a Kevin por habernos invitado a participar, y bueno, más que nada ahora es hoy festejo y ya planear todo para el año que viene, que va a ser un año intenso y duro, y en el cual nosotros los jóvenes vamos a tener que aportar mucho, que bueno, es lo que hace falta.